Muy bien, finalizando el punto de los hermanos, al momento que voy de la temporada, voy a hablarles sobre lo que a mí me dejó pensando. Amigos, Luke y Leia, ya sabemos, se criaron separados y son vidas distintas. Aquí no vamos a menospreciar ni enaltecer a uno que otro, pero amigos, hay que ser sinceros. Leia es una princesa que se decidió que se criara con las personas de Jan, mientras que Luke se crió en Tatooine. Luke es un personaje que básicamente es de un estatus social pobre, porque Tatooine es un planeta abandonado. Ya saben, de los clásicos, los antiguos, los que son nobles. Me gustó mucho saber cómo fue la niña de Leia, porque amigos, Leia es un personaje femenino muy genial. Es empoderada, es aventurera, es arriesgada, tal cual su madre. Amigos, ¿cómo tiene la relación con Obi-Wan? Siempre tuve esa duda, ¿cómo es que Leia se contactó con Obi-Wan en el episodio 4? ¿Cómo se conocían? ¿Acaso era un tío? ¿Acaso era un abuelo? ¿Un familiar? No tenía idea. Actualmente, ya sé. Y ver cómo es que lo manejaron para las personas que antes tuvieron esa duda o para las nuevas, es genial. Y también, como les comenté, es increíble que personajes como Leia... Y no, no me vengan algunos a decir que esto es forzado. Amigos, Leia ya existe hace años. Incluso, con las personas más o menos de mi edad, el personaje existía antes de que uno existiera. Antes de que yo nazca y antes de que varios jóvenes nacieran, Leia ya existía. Y ver cómo la adaptaron hasta el momento en Obi-Wan Kenobi es grandioso porque es un buen personaje femenino con el cual empatizas, entiendes la personalidad y si sabes cómo fueron sus padres, sabes cómo es su hija. Literal, ver a Leia es como ver a Pac-Me. ¡Yo estoy enamorado de Pac-Me! Pac-Me es mi personaje favorito, creo que mi favorito junto con Ahsoka de los que voy de Star Wars. En cuanto a personajes femeninos, ya que de masculinos sí es más o menos complicada la cosa, pero en cuanto a personajes femeninos es Pac-Me y es Ahsoka. Y por ahí, en tercer lugar, estaría Leia. Sí, no hay muchos personajes femeninos, vale más variedad, porque se urgen Star Wars, pero en cuanto a lo que respecte de Leia, está bien representada, está respetada y es tal cual la esencia del personaje. Ya para no darle más vuelta al asunto, me encanta la relación de tío-abuelo con Leia y neta me hubiera encantado que hace años, allá por los años 80 de la trilogía original, lleguen a tener más diálogo los dos. Yo nací en esta época de los 2000 para adelante, pero admiro bastante lo que se hizo en ese tiempo, pero como que siempre da la sensación de hubiera sido un poquito mejor más. ¿Y al fin lo tenemos? ¡Al fin lo tenemos! Ok, y ya para finalizar, me encanta como es que esta serie conecta La Venganza de los Sith con Una Nueva Esperanza, dos grandes películas de Star Wars. Mi favorita es la 3, pero entiendo que a muchos les gusta la 4 y me da satisfacción saber que en ambas partes respetan.